La semana pasada generé risotada Y hoy que estoy en el horno Tu canción Jules Alliorno Mandan clones y en bromas Germo de las palomas Gaby es gran tiraba La vieja Benny no es mala Gaby es George Zavala Pero lo de la paloma, extraordinario Gaby es Jules es Aurora Pancho es de la Sonora Es el discorso cantante Y hay desambul semblante Ni que hablar su muñeco Escuches que abre un hueco Gaby es Doña Petrona O un señor de Arizona Lo que se ama se clola Es parecido para TBR La versión gorda de Diego Peretti El nombre del boludo de la muerte Que están en los avances con Gabriel Zul El conductor del programa Esa ofensa es enorme Gaby no es tan deforme El Conex Charro es perfecto O el de X Proyecto El David Regordete O Ramiro Peretti Gaby opera en el juego O Alfajor es de Diego También este oso ciego Primero te quiero decir Que sos igual a Pianelli Pianelli Igual Así que para los parecidos ¿Te diste cuenta? De sos muy parecido El genita con onda O excedida yo con la El de atrás gran video Con Joaquín lo reveo Gaby es para un buen aprofe Gaby usted es filósofe Un otro delegado Este niño de al lado O el cuadro borroneado No estoy de acuerdo Con el parecido Que le buscaron a usted Soñé que era él Pero cantaba como ella En Sarkis hay un cuadro Y con Boilo talado Gaby es Nacho y Lolo Lechman, Lucas, Herolo Un buen cron siempre vence Canta autor canadiense Gaby es Marta Laratro O Currete es Rey Cuatro O este actor de teatro Para la semana que viene un parecido Te parece que Gargamosa se me hace No te hagas No te hagas No te hagas Y la huma lechor de novela Con Frank Lammers ponela Fue la segunda parte De Gabriel vuelto arte Cuadro de nombre bajo Como un rumino tan flaco Piratón que fue a coco Deican Josh es re loco Clonaré hasta el hartazgo Clonaré hasta el hallazgo En Constanza hay un rasgo No existían canciones Enteritas de clones Con una sola persona Lo que se ama Se lo clona ¡Qué gusto!